El día de hoy es para, bueno, me enteré por ustedes, por los medios, de una demanda civil que está puesta en mi contra desde hace más de tres años, en el 2016, en Miami, Florida, por una compañía que se llama JJ Rendón y Asociados. Bueno, contarles un poco que es una demanda civil, obviamente eso deja completamente aclarado que aquí no existe ningún tipo de órdenes de captura, ni mucho menos temas penales. Y bueno, contarles un poco tal vez la historia. Mira, hace tres años un grupo de amigos guatemaltecos nos fuimos a Miami, nos querían presentar a un asesor político, así como a otros más que visitamos, pues con el afán de participar en política partidista y de hacer un proyecto para todos, para juntos participar en política partidista. Entre ellos, pues conocimos a este señor, que se llama JJ Rendón, en donde tuvimos dos pláticas, en donde él nos expuso, pues su experiencia, nos expuso su expertis. Y bueno, la verdad es que fueron muy interesantes esas presentaciones. Y en base a eso, pues tuvimos otra plática el día siguiente, donde nos hizo él una propuesta. Y la realidad es que íbamos avanzando muy bien, porque así como con otros asesores o estrateras políticos electorales, íbamos teniendo pláticas. Pero en eso, al mes de estar en pláticas con él, pues salió una noticia escandalosa en una de las revistas, si no la más prestigiosa de Estados Unidos, que es Bloomberg, en donde, bueno, él era acusado y denunciado de hackear elecciones, de hackear candidatos, de sobornos, incluso vínculos con el narcotráfico. Y bueno, nosotros ahí sí que nos reunimos el grupo de amigos que estábamos en este proyecto y dijimos, no, nosotros no podemos participar con semejante personaje, no tenemos nada que hacer con él, como me imagino que ustedes harían exactamente lo mismo. Y bueno, rompimos relaciones, le dijimos que a raíz de estos escándalos nosotros no podíamos continuar, incluso escándalos en Guatemala. Y entonces, bueno, así se dio el caso. Y a partir de ahí, él empezó con que iba a hacer demandas civiles. Y en ese proceso, pues nuestros abogados nos recomendaron de que primero que todo, era una demanda civil en Estados Unidos cuando el trabajo que se le estaba pidiendo, que no trabajó en absolutamente nada, es más, nunca vino a Guatemala este personaje, nunca puso un pie en Guatemala para hacernos algo, no hizo absolutamente ningún trabajo. Y la realidad de las cosas es que en base a eso, nuestros abogados nos dijeron, miren, si el trabajo en todo caso iba a ser en Guatemala, pues que lo venga a demandar a Guatemala y aquí lo seguimos esperando. La realidad también es que hoy nos damos cuenta de estos papeles, nuestros abogados están al tanto ya y están averiguando primero si es verídica esa información. Y bueno, ponernos al tanto de las decisiones y acciones que tenemos que tomar nosotros alrededor de esto. Lo que sí es muy casual es que una demanda civil de hace tres años, casualmente a 50 días de la elección, sale a luz. Eso sí es algo que es una casualidad muy casual. Esto sin duda alguna lleva un fin político atrás, sin duda alguna hay personas guatemaltecas involucradas atrás de esto. Y esto lo que quiere decir es que nos confirma lo que las encuestas, nos confirma lo que nuestras encuestas y las encuestas de otros partidos políticos y sectores realmente han expresado de que somos el proyecto político electoral y nuestra candidatura es la que va en ascenso, ya estamos en los primeros lugares. Ganaremos las elecciones porque le hemos llegado al corazón del guatemalteco. Y esto obviamente tiene aterrados a los de la vieja política. Tiene aterrados esa obsesión del poder que tienen, los ha llevado a todo tipo de acciones. Y bueno, nosotros no somos nuevos en esto. Yo viví a la par de Álvaro Arzú, mi padre, 35 años y sé de lo que se trata. No es ninguna sorpresa para nosotros algo así. Y esto lo que quiere decir es que nos confirma que efectivamente nuestro mensaje de amor, de sentimiento, de hacer grande a Guatemala, le ha llegado al corazón. Ese sentimiento de tomar acciones con valentía, de verdad, de poner las cosas en su lugar, con disciplina, con trabajo, con transparencia, no les gusta. Hemos salido frontal contra temas de la corrupción, contra el tema del narcotráfico, contra el tema de mareros, de extorsionistas. Hemos salido con temas que a muchas personas, incluyendo temas de medicamentos, de abaratarlos. Hay muchos sectores que no les agrada escuchar las decisiones que estamos tomando y nuestros planes de hacer grande a Guatemala otra vez. Por eso es que esto nos tiene realmente sin cuidado. Obviamente vamos a tomar cartas en el asunto. Están nuestros abogados ahí. Nosotros nos enteramos por ustedes porque hoy estamos viendo que la notificación que supuestamente nos hicieron es en una dirección incorrecta, que no es mi casa. Y entonces pues no nos dimos por enterados. Pero bueno, nosotros no hemos hecho nada malo. Al revés, nos quisimos distanciar de personas que están siendo denunciadas, cuestionadas de temas muy serios. Y por esa razón pues me imagino que este señor ahora pues quiere cobrar protagonismo, cosa que no voy a caer en ese juego tampoco, ni vamos a prestarle atención a este tipo de campañas negras. Nosotros vamos a seguir con nuestro sentimiento de trabajar, de hacer una campaña alegre, una campaña que sea una fiesta cívica, valiente, llevando nuestro mensaje directo y frontal contra el crimen organizado, frontal contra la corrupción, frontal contra decisiones que van a realmente ayudar a los guatemaltecos a que hagamos las cosas bien. Y eso obviamente le ha afectado a muchos políticos de la vieja política y que tienen esa obsesión de llegar al poder. Nosotros tenemos la obsesión de servirle a Guatemala. Y entonces para nosotros, y lo pueden ver ustedes en la campaña electoral, todos se les mira a los otros candidatos una ansiedad. De que están pasando la mala. Ellos sí tienen varios problemas legales ellos. Nosotros la estamos pasando bien porque estamos contentos de ver esa recepción de alegría del guatemalteco, de los niños, de las mujeres, de los ancianos, de los hombres, de realmente ver que nuestro mensaje le está llegando al corazón al guatemalteco. Pues yo les agradezco que hayan venido hoy, me den la oportunidad de poder dar mi aclaración sobre esto. Y bueno, seguiremos informándolos conforme vaya esto avanzando. Claro, nosotros somos muy respetuosos de la ley y somos muy respetuosos de hacer las cosas bien en base a principios y valores. Muchas gracias. Roberto, solo con una duda, porque usted no deja claro si se firmó un contrato o no. ¿Con quiénes usted quería en 2016 participar? Porque usted habla mucho de la vieja política, entonces también tal vez usted podría aclarar quiénes lo acompañaron con esa reunión. Mire, la verdad primero tendría que pedir autorización a ellos para mencionar sus nombres, pero son todas personas que nunca habían participado en política, especialmente gente nueva, diferente, joven. firmamos cartas de intención, claro, de temas de interés como se hacen en cualquier transacción civil. O sea, esto la verdad es un tema, con todo respeto, ridículo. O sea, que yo empecé a ver que hay órdenes de captura, yo no tengo ninguna orden de captura. Es más, yo estuve hace mes y medio en Miami. He estado tres veces en Miami, ¿por qué no me notificaron? Ahí, qué casualidad, que ahora que arrancó la campaña, que miren nuestro ascenso en las encuestas, ahora sale esto a luz pública. O sea, no viene el caso. ¿En qué quiere ser una persona? ¿Cuánto tipo de negociación tenía con esta persona, con José Rendón? No tenía ninguna negociación. ¿Y usted estaría viajando a Estados Unidos para solventar esa situación? Nosotros no teníamos ningún contrato firmado. Nosotros teníamos una carta de intención en donde había condiciones de contrato eventuales, ¿verdad? Pero en lo que estábamos en ese proceso, pues sale este escándalo del señor en la revista Bloomberg. Ahí lo pueden ver ustedes, en todos los... Es más, solo tienen que apachear Google, no sé cómo, y pueden ver todo lo que es y todas esas acusaciones, que incluso salieron en medios aquí en Guatemala. Esas acusaciones. En Prensa Libre creo que salió, hay que buscarlo. Estábamos buscándolo ahorita. Nosotros, claro, nuestros abogados, en el momento que nos digan, que nos den otra audiencia, inmediatamente estaremos ahí, por supuesto. ¿Usted está viajando personalmente? Por supuesto. ¿Cómo den las preguntas para que pueda entender? Empecemos un poco. Pero por supuesto que sí, no tenemos ningún problema en ir. Cuando nos den audiencia para ir, obviamente nosotros no estábamos enterados porque no fuimos notificados, la dirección estaba equivocada. ¿Cómo nos íbamos a enterar de esto? Es un proceso legal que lleva tres años. O sea, qué casualidad que ahorita sale esto a luz. Pero aparte es un tema civil. Y adicionalmente a nosotros, nuestros abogados, en su momento, lo que nos dijeron es, miren, este es un tema que iba a ser un trabajo en Guatemala. ¿Que lo vaya a demandar a Guatemala? Pues sí, aquí lo sigo esperando. Que vengan a demandarnos acá. Nunca puso un pie en Guatemala, nunca nos hizo un solo trabajo, no hizo absolutamente nada. Pretenda. Esas personas que se han dedicado a hacer este tipo de cosas, esos modos vivendos, y nos hemos encargado, nos hemos visto y enterado cada día más de denuncias terribles que ha tenido este señor. Entonces nosotros, pues entre más lejos podamos estar de personas así, mejor. Y por eso no nos alejamos. Es muy comprensible una persona que tiene semejantes denuncias en revistas, en las más prestigiosas de Estados Unidos, que le dedicaron no sé cuántas páginas, de que hackeaba y manipulaba elecciones en América Latina, pues nosotros no nos vamos a prestar a trabajar con personas así, inmediatamente rompimos cualquier relación. Y bueno, este señor, pues, quiere aprovecharse de temas y de cointuras, como entiendo que lo ha hecho toda la vida. Licenciado, en este caso, ¿había una situación para el que dice este documento? Usted dice que no fue notificado. Se gira esta orden para que, pues, en este caso, se presente a la audiencia. ¿Cuál va a ser el acuerdo? Ustedes van a ir, en este caso, su persona va a ir ante el juez para, en este caso, liberar la orden que está en el caso. Claro, ya nuestros abogados. ¿Y qué pasaría en una eventual orden de extradición? ¿Qué podría generar el decreto en los reclamos para solventar esta situación? Jamás va a haber una orden de extradición, no es un tema penal. ¿De dónde sacan semejante información? Por favor, asesórense bien. O sea, jamás en un tema civil va a existir una orden de extradición ni penal, ni de cárcel, ni de aprehensión. ¿Y usted iría? Por supuesto. No tengo cuando me necesiten otra vez y nuestros abogados nos digan cuándo es el momento de ir, cuando ellos se pongan de acuerdo y se van a personar mañana al juzgado y van a ir a averiguar realmente la situación. Para empezar, ver si es así. Que nosotros no hemos podido ni corroborar estos datos. O sea, estamos asumiendo que son verídicos, pero la verdad es que no sé. Entonces, por supuesto, nosotros no debemos de más. Yo estuve hace mes y medio en Miami. Pueden chequear la inmigración y pueden chequear la inmigración si este señor vino alguna vez a Guatemala. Pero la realidad de las cosas es que yo estuve hace mes y medio. ¿Por qué no me notificaron ahí? Casualmente no había empezado la campaña. Casualmente ahora que salimos en todas las encuestas ya punteando y realmente que somos el único candidato que está en ascenso total en las encuestas, que ustedes lo pueden ver, ahora casualmente sale algo así. Entonces, esto, mire, esto ya lo sabemos cómo funciona y probablemente van a venir otras cosas. No nos preocupa. Nosotros vamos a seguir con nuestra campaña, con nuestro mensaje. No le vamos a dar más importancia de lo que es. Este es un juicio civil. Tiene nada que ver con un tema penal. Jamás. Además, nunca he sido juiciado. Así. ¿Cuál era su relación con Leandón? ¿Cómo lo conocen? ¿Qué fue lo que usted le solicitó? ¿Cuántas reuniones? Dos reuniones y lo conocí porque una persona nos lo recomendó y así como lo recomendaron a otros estrategas. ¿Quién se lo recomendó? Una persona, un amigo, nos dijo, mira, puedes también hablar con esta persona y bueno, pedimos una cita, fuimos a hablarlo y estuvimos dos días ahí en dos reuniones, estuvimos y la verdad es que la presentación que hizo se nota que sabe venderse bien y fue interesante. La verdad es que no, es más, él nos dijo que había recibido a varios guatemaltecos que querían ser candidatos presidenciales y que él los había desechado en algún momento. Entonces nosotros, la verdad es que lo vimos bien en su principio y la verdad estábamos ilusionados con el tema de trabajar con él e incluso con otros. Estábamos queriendo armar un proyecto político electoral de participación, o sea, que realmente nosotros estábamos muy contentos pero cuando sale esta noticia pues obviamente nos para los pelos y dijimos hasta aquí llegamos, no queremos saber más de él. ¿Y usted lo podría demandar a él teniendo en cuenta que le está cobrado 46 millones de quetzales? En fin, yo lo único que sé es que vamos a actuar en base a lo que nuestros abogados nos digan, pero yo creo que alguien que cobra 46 millones de quetzales por no haber hecho nada, creo que eso le dice absolutamente qué clase de persona es. Candidato, ¿y antes de las publicaciones ustedes no tenían ni la más mínima sospecha de que él tenía esas acusaciones? Bueno, sí, nosotros sabíamos que estaba esta demanda en Estados Unidos pero como nos dijeron allá... ¿Antes de que ustedes tuvieran contacto con él? ¿No sospechaban? No, increíblemente, la verdad es que no porque no había salido en esta revista. Creo que donde se destapa realmente las acusaciones grandes de él y se evidencia es cuando sale esta revista Bloomberg en todos lados, se mira en todos lados del mundo y ahí sí dijimos esto no puede ser, esto no podemos estar así, la verdad es que no, no sabíamos. ¿Usted sí estaba entonces enterado de la demanda que la había interpuesto? Sí, claro, desde el 2016, hace tres años y la recomendación de nuestros abogados fue, miren, este es un tema que era un trabajo para hacerse en Guatemala, realmente que venga a demandarlo a Guatemala y aquí lo sigo esperando, con mucho gusto. ¿Pero hay que tener ya por este caso, con esta demanda? Bueno, eso es lo que dicen los papeles y es aparentemente porque no nos presentamos, habría que ver porque como hay una dirección que está equivocada y no fuimos notificados correctamente, habría que ver si realmente esa sentencia puede ser así o la podemos apelar y bueno, nuestros abogados nos van a dar la dirección a seguir en el tema legal, nosotros vamos a hacer lo correcto y lo que tengamos que hacer lo que sí estoy claro es que nosotros no hemos hecho nada indebido al revés ahí demuestra nuestra forma de ser que no queremos estar involucrados con personas que estén acusadas, denunciadas o que tengan techos de vidrio completamente inmorales. Sí, lo que es curioso no, yo estoy claro lo que es curioso es que ahora la saquen a luz ¿verdad? ¿por qué hacerla pública en Guatemala? Si era un tema que esto venía de hace tiempo ¿por qué no lo hicieron público si tal vez era el tema? Este señor es ese tipo de cosas lo ha hecho varias veces entonces nosotros, miren, este es un tema como les repito este es un tema civil es como que usted chocara un carro y lo demande civilmente el otro para ver quién tiene la razón una demanda civil quiere decir que él dice que tiene la razón de algo y yo me voy a defender de que no tiene la razón y eventualmente un juez tendrá que determinar quién de los dos tiene la razón punto no hay capturas no hay temas de cárceles no hay temas de extradición por favor eso no tiene nada que ver entonces saben perfectamente lo que es una demanda civil ¿alguna otra pregunta? listo estamos señores muchas gracias por haber venido muy amables les agradezco su atención muy amables gracias